En mi viejo San Juan, cuantos sueños forjé, en mis años de infancia. Mi primera ilusión y mis cuitas de amor, son recuerdos del alma. Una tarde me fui hacia extraña nación, pues lo quiso el destino. Pero mi corazón se quedó frente al mar, en mi viejo San Juan. Adiós, Moringa querida, adiós, mi diosa del mar. Yo ya me voy, pero un día volveré, a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó y el destino burló, mi terrible nostalgia. Y no pude volver, al San Juan que yo amé, pedacito de patria. Mi cabello blanqueo y mi vida se va, ya la muerte me llama. Y no quiero morir, alejado de ti, Puerto Rico del alma. Adiós, Moringa querida, adiós, mi diosa del mar. Yo ya me voy, pero un día volveré, a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. ¡Gracias!